a la ofensiva, para ver si tienen mejores llegadas y atacan por ambos lados para encontrar ahora sí los espacios que les llenan la primera anotación. Nos dice Charlie en el Twitter de Sinar 13, buen día, excelente transmisión del partido, buen trabajo muchachas y felicidades a Canal 13 por apoyar el fútbol femenino. Muchísimas gracias a usted, don Charlie, por el seguimiento y su comentario. Hacemos este esfuerzo desde marzo para quienes se incorporan estas transmisiones de Canal 13, venimos transmitiendo fútbol femenino, dando a conocer historias de estas muchachas, de las realidades que pasan en sus equipos, en sus familias desde marzo. Y don Pablo Páez nos dice, quisiera saber cuánto cuesta la entrada para los partidos de Usén, para visitarlas el próximo partido en casa. Si no me equivoco, ¿es gratuita? Totalmente gratuita, puede venir aquí al polideportivo, encuentra su campito, si quiere se puede traer hasta el almuerzo y hace un picnic por aquí y disfruta del buen fútbol. Este polideportivo, la verdad que sí. Chicas, sin cambio, Usén Alajuela. Excelente, Andrea. Sin cambio, entonces, el conjunto de Usén Alajuela, entonces que ingresa tal y como abandonó, por suerte, entonces, Cheiris Barquero, que no pasa más, entonces el resentimiento en su rodilla derecha, la cancha ahí que se queda su botín pegado en el césped, no pasa más, frente a la pelota María Fernanda Barrantes y Carla Villalobos para que arranque de esta manera la etapa complementaria acá en el estadio del polideportivo Montserrat del 0x0 en la primera parte y que todavía se sostiene ya en estos segundos de juego de la etapa complementaria entre Usén Alajuela y la Asociación Deportiva Moravia. De momento, el cerrojo que no se abre en estos primeros minutos de esta etapa complementaria. Por supuesto, Mónica Malabasi, Usén, que continúa igual y bueno, el cambio que ya se reportaba nuestra compañera Naomi Molina que ingresa de cambio con la camiseta número 5. Así es, así es. Vamos a ver si ese cambio le cambia un poquito la dinámica al juego y se comienzan a abrir espacios. Y también este equipo de Usén, esperemos que comiencen a tener más sociedades en el ataque y que acompañen un poquito más a Mónica Vargas que ha estado bastante sola ahí arriba y que no ha tenido compañía para tratar de llegar al marco de la portera Priscila Tapia. En esta segunda parte, cuidado porque el agua amenaza con caer acá en el polideportivo. De hecho ya huele agua, María. ¿Verdad que sí? Andrea Salazar, ahora que la escucho, ahí calienta ya el banquillo completo de la Asociación Deportiva Moravia. ¿Cuál es? Repítame los nombres de esas chicas del banquillo moraviano que están esperando oportunidad cuando ahí buscaba el conjunto de Moravia poder abrir el cerrojo. Ahí vemos a Mariana Benavides, vemos a Mónica Vargas que rechazan la pelota una y otra vez y ahí se arma entonces la primera acción de esta Naomi Molina tocando el balón. Ahí está el conjunto de Usén Alajuela. Ay, 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 me parece que hay una fuerte entrada sobre la jugadora Yerlin Rojas y se vino la primera cartulina del encuentro en esta etapa complementaria, la tercera ya del partido. Andrea. Sí, María Fernanda, precisamente me preguntaba usted quiénes están calentando por ahí. Vemos a Carolina Durán, a Daniela Cotto. Vemos también con el número 17 a Yasmín Elizonde, con el 24 la jugadora, como decíamos, Daniela Cotto, son las que están ahí ya calentando para ver si pueden tener oportunidad en este juego ante el equipo. La cartulina amarilla fue para la número 10 del conjunto de Usén Alajuela, Laura Sánchez. Atención que se viene el centro peligrosísimo de la jugadora Naomi Molina. No pasa más, entonces el saque de puerta. Kosevi es para el conjunto de Usén Alajuela. Yalitza Sánchez efectuándolo. Nuevamente ahí está la portera del conjunto morabiando buscando a Wendy Acosta. Ahí está Wendy Acosta, levanta su cabeza, trata de salir jugando. El conjunto de la asociación deportiva Moravia rechaza el medio campo del conjunto de Usén Alajuela. La Mónica Vargas. Mónica Vargas que se prepara entonces para su explosividad, le dice que no. Karol Sánchez que da la pelota viva nuevamente para el equipo morabiano. Ahí está la señorita Jenly Rojas. Jenly Rojas que busca compañía con Karla Villalobos. Se preparaba Karla para hacer un, me parece, remate más fuerte. Desaprovecha la oportunidad de Karagol, Mónica. Le pegó mal evidentemente Karla. Y fue muy fácil para la portera. Y este equipo de Usén Alajuela está casi que reestructurándose después de haber perdido a varias jugadoras. Bueno, ya mencionábamos la lesión que tiene Lixi Rodríguez. Y además dos de sus jugadoras partieron al fútbol universitario. Dos legionarios más que tiene nuestro país. Ellas son Katerina Arroyo y Emily Valenciano que se fueron junto con Anabil Queda Costa, la morabiana que ya hemos mencionado, a la academia militar de City of the Academy allá en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Las tres jugadoras ticas están allá en Carolina del Sur, en su universidad. Y por eso abandonaron este equipo de Usén. Dos bajas sensibles para Usén en este torneo clausual. Me parece que la escuchó el técnico Ricardo Rodríguez cuando se viene tiro libre para el equipo de Moravia. Porque ya está Wendy Acosta jugando un poquito más adelante, ¿verdad? Ya observamos. Sí, claro. Ella le aporta muchísimo a María Fernanda adelante, como lo mencionábamos antes de la pausa en esa posición. Y como decía Mónica, tenía una opción para poner en la zona defensiva. Ahí está Diana González efectuando el tiro libre sin ningún problema. Pide la pelota la señorita Priscila Trejos del conjunto de Moravia que ya saque de puerta. Cosevi lo hace efectivo ahí, rechaza a la señorita Paula Cotto, la defensa del conjunto de Alajuela. Y se vino el viento, se vino el viento y sí, ya huele a la de los frescos. Andreita, así es, ¿le huele a usted? Agua, por supuesto, ya ahorita me mojo yo, porque usted no. Ahí está buscando la pelota Naomi y también cubre la pelota de buena manera Angie Barrantes. Entonces, centra y atención, que palo nuevamente de la señorita. Me parecía que ahí era la número 10, Yelnin Rojas del conjunto de Moravia. Y hay saque de esquina, Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Aquí, precisamente, en apenas cinco minutos de juego entre Usén y Moravia. Y quiero ver esa repetición, apenas pasa esta jugada, porque qué buen centro de Paula Castillo y qué bien también Jerry Rojas con la fantasía y el buen fútbol que la caracteriza. Ahí está muy atenta Wendy Acosta en el contragolpe del conjunto de Usén-Alajuela. Ahí está la repetición, Mónica. Vemos como un extraordinario, entonces. Y de media volea. De media volea en el palo, nuevamente. Exactamente, pero muy bien Jerry y Paula Castillo también. Excelente este centro de Paula Castillo. Ahí un trabonazo de la jugadora Naomi y también Jocelyn Rodríguez, que ha resentido de su pierna. Le ardió ahí, se toca un poco su pierna. Esos pican, hasta a mí me picó, correcto. Ahí está Angie Barrantes cobrando nuevamente el saque de banda. De mano ya cobra Barrantes, buscando compañía, presiona el conjunto de Moravia. Me parece que ha aumentado un poco más la dinámica de juego en esta etapa complementaria entre Usén-Alajuela y la Asociación Deportiva Moraviana. Ahí va precisamente entonces la capitana Carol Sánchez. Ay, 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 ¿qué pasó por ahí? Dobleteaba, una, dos, tres, me parece que bastante corpulenta Carol Sánchez. Bastante fuerza. Sí, le echa el cuerpo, ahí vemos la repetición. Mónica, ¿qué le parece a usted? ¿Hay falta, no hay falta? Bueno, me parece que es un poco de colmillo, se le puede decir, de Carol Sánchez. No veo que el brazo está arriba. No, no me parece que la haya visto. Exacto, sí le da duro, pero no me parece que haya mala intención ahí de Carol, que estaba nada más cubriendo el balón y cuando se volvió ahí se topó con Rodríguez. De hecho, Juxley Rodríguez está en este momento siendo atendida, ¿verdad? No, 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 pero hay mala intención. Me parece que el colmillo es de Rodríguez tratando de fingir que le hierra el corazón. Pero sí había, sí había. Sí había colmillo, sí había colmillo ahí. Saquemos la tarjeta roja, la violencia contra las mujeres, denuncie la agresión al 911. Usted veía antes en la pantalla de su canal 13 el logo del Instituto Nacional de las Mujeres. Así es, porque tenemos que recordarle eso. Saque la violencia, saque la tarjeta roja, la violencia contra las mujeres, denuncie la 911. Atención, María Fernanda. Atención, porque ahí María Fernanda Barrantes se centraba para su compañera Carla Villalobos, que ahí se molesta un poco con sus compañeras, un poco de lerdura en la entrega. El pase de Yerling Rojas y no pasa a más. El saque de puerta es para el conjunto al agua elense Yalixia Sánchez, cobrando el saque de puerta, Kosevi. En ya ocho minutos de juego de esta etapa complementaria, el cero por cero, que continúa acá gigantesco, me parece que es ese cero por cero, que está evitando acá ya que caigan más rayitos de sol. Bastante oscura se puso la tarde acá en el polideportivo Monserrat. Véngase, todavía tiene tiempo de disfrutar esta etapa complementaria, completamente gratuita, la entrada o si no, quédese ya en casa con nosotros. Disfrute acá a través de la pantalla de Canal 13 con el fútbol femenino, este torneo de clausura, la jornada número 7. Ahí se preparaba el conjunto de Alajuela para cobrar de manos el saque lateral. Ya lo hace la alajuelense, la moraviana, buscando a la señorita María Fernanda Barrantes. María Fernanda Barrantes que se apoya con su compañera, que trata de centrar un pase a profundidad. No había nadie que encerrara. Y la portera que pide la pelota y llama a su compañera Diana González. Y otra jugadora golpeada para poder hacer efectivo el saque de Puerta Cosevi. Correcto, me parece la distancia que es de Paula Cotto, la que está un poco resentida, Andrea. Sí, 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 muy buenos ojos. Correcto. A la señorita Paula Cotto que ahí se resiente su boca, me parece hubo un golpe. Y ahí ya se da la mano con María Fernanda Barrantes, no pasa más. Y ya saca de Puerta Cosevi Diana González. Diana González que busca entonces a sus compañeras, le queda viva la pelota a Moravia. Ahí transitando la pelota Wendy Acosta. Wendy Acosta que se equivoca en la entrega. Ahora tiene la pelota el conjunto de Alajuela. Yoxelin Rodríguez, Yoxelin para Sánchez. Sánchez que trata de abrir el juego por banda derecha para su compañera de juego, Cheiris Barquero. La pelota se escapa, el saque lateral es para el conjunto de Moravia. Ahí se prepara entonces la jugadora Jessy Rodríguez, Julieta. Sí, María Fernanda, le recuerdo a los que nos están viendo por Canal 13, si usted tiene que salir y quiere seguir viendo este partido, puede hacerlo a través de www.sinar.go.cr, en señal en vivo. Ahí usted puede seguir la transmisión de este encuentro el día de hoy, así como todos los domingos. Y recordarles que nos puede escribir en nuestras redes sociales en Sinar Canal 13. Este es el Facebook, así como lo está viendo y se los estoy indicando. También en el Twitter, en la cuenta arroba sinar 13 y muy importante que nos haga los comentarios, nos cuente cómo está la transmisión, etc. Con el hashtag numeral foodfem13, así como se los estoy mencionando y como usted lo puede ver en la pantalla. Atención porque ahí busca la pelota la señorita Carla Villalobos que se da la vuelta a la pelota, busca compañía María Fernanda Barrantes que también llega a cerrar. Ahí reclamaba el conjunto de Moravia falta en el área, no pasa a más y vamos a ver qué decretó el tiro de esquina, compañía nacional de fuerza de luz para el conjunto de Moravia, Mónica. Ahí vemos la repetición, muy bien Carla porque ahí se tuvo calma, levantó la vista y encontró a Naomi que cabeceaba, no sé qué estaban pidiendo porque no hubo contacto en lo más mínimo, pero una buena llegada y muy bien Carla con la calma en el área. Se cobra el saque de esquina, atención que yo vi mano en el área, cómo no, del conjunto de Usén Alajuela, de Paula Cotto me parece y reclamaba ahí el conjunto de Moravia, no la ve la árbitra central, la señorita Jocelyn Sánchez, más bien Kimberly Sánchez y no pasa más, ¿verdad? Yo también la vi. Vamos a ver repetición porque está clarísima esa mano de Paula Cotto en el área. Y se molesta, y se molesta bastante don Ricardo Rodríguez. Con toda la razón, ahí queda viva entonces, está Mariana Benavides con la pelota, Mariana que busca a María Fernanda Barrantes, Barrantes que centra de cabeza, ahí buscaba el equipo de Moravia. Ya hay una jugada fortuita ahí de la guardameta Yalitza Sánchez y una de las jugadoras del conjunto de la Asociación Deportiva Moravia, vamos a pedir la repetición ahí de esa mano porque definitivamente es la número 10 del conjunto de Moravia. Yerly Roja es la que está resentida, Andrea Salazar, usted tiene los detalles desde la parte baja. Ahí es clarísima. Sí, María Fernanda, ya se recupera, de hecho, la jugadora Moraviana vuelve al terreno de juego y parece que se van a reanudar las acciones acá en el Montserrat. Ahí está, ahí tenemos la repetición, ahí vemos el cabezazo y clarísima la bola en la mano izquierda le pega. Me parece que es Paula Cotto. Ahí con toda razón el reclamo de Ricardo Rodríguez y de la banca del equipo de Moravia. Sin embargo, en la siguiente acción donde hoy un contacto con Yerly Rojas, atención. Atención porque María Fernanda Barrantes decide rematar de larga distancia el terrayazo que se va por fuera. Ningún problema para el conjunto de Usén Alajuela, fuera la pelota, el saque de Puertas Cosevies para el conjunto Alajuelense, Mónica. Decía yo que en esa jugada, que hubo un contacto entre Yerly y Yalitza, también reclamaban que la falta era de la portera, pero estaba dentro del área chica. Y recordemos que cualquier contacto con la portera en el área chica es falta, es intocable la portera ahí. En su área. Y muy buena la precisión de la centrada. Se viene en cambio Andrea Salazar. Si sale Mariana Benavides con el número 4, entra con el 24 Daniela Cotto. Muchísimas gracias Andrea. Y vemos, reiteramos la repetición de algunas de las jugadas anteriores a este cambio, polémicas un poco, como esa falta en el área que vimos todas. Clarísima. Al menos los televidentes lo vieron. Sí, así es. La única que no lo vio fue Kimberly. María Fernanda y compañeras, aprovecho para saludar a las personas que nos escriben en las redes sociales. Entre esas, a Priscila Salas. Nos dice, felicidades a la narradora del partido y compañeras comentaristas. Muchísimas gracias. Priscila, un saludo para usted. Y nos dice Susana Michelle Ugalde Vinda. Saludos desde Los Chiles, frontera. Opa, aquí no más. Don Pablo Lafin Porras nos dice, hola, un saludo desde Guasimo de Limón. Vamos, Moravia. Gracias, INAH, por los partidos del fútbol femenino. Gracias a usted, don Pablo. Un saludo. Nuestros televidentes que prefieren el fútbol femenino. Una atención que ahí se preparaba Carla Villalobos para rematar la defensa del conjunto de Eusén Alajuela. Laura Sánchez, su capitana, le decía que no al ataque moraviano. Me parece que hubo también ahí una jugada en contra de un remate que le queda ahí a una de las jugadoras. El reciente era número 8 del conjunto de Alajuela. No pasa más. Y ahí observábamos la repetición de este remate de Carla Villalobos. Más incisivo, Moravia. Ahora sí, ahora sí me parece que en cualquier momento podría caer el gol. Daniel Acoto, que está haciendo efectivo el saque de esquina de Compañía Nacional de Fuerza de Luz. Desaprovecha la oportunidad que va todavía la pelota. Ahí está Acoto tratando de buscar nuevamente en sus primeras intervenciones en este encuentro. 15 minutos de esta etapa complementaria. Qué entretenido está el juego ahora sí acá en el Polideportivo Monserrat, que se luce Wendy Acosta por esa banda derecha del conjunto de la Asociación Deportiva Moravia. Ahí precisamente le queda entonces a su compañera Viva la Pelota. Tiene la pelota la jugadora con el número 10 moraviano, Jelly Rodríguez. Jelly Rodríguez se equivoca en la entrega. Ahí llega la cobertura la señorita con el número 5, Naomi Molina. Naomi Molina que busca la compañía de la señorita Paula Castillo. Paula Castillo que filtra la pelota y intentaba entonces de larga distancia sorprender también Daniela Cotto. Le aplauden sus compañeras porque ahora sí está presionando Mónica en 16 minutos de juego, más el conjunto visitante aquí en el Polideportivo Monserrat. Y me parece por lo que hemos visto Daniela Cotto en estos primeros dos minutos que ha estado en el tercero de nuevo juego, que es un cambio acertado. Mariana Benavides ya la habíamos visto desgastada y ya parecía mucho menos en el juego. Y se hizo un partidazo además, ¿verdad? Exactamente, y Daniela Cotto ingresa bastante bien y ya ha participado en tres jugadas, dándole más volumen de juego a Moravia y dándole un poquito más de fuerza ese ataque, que quieren ya que caiga el gol. Y a pesar de ser bien corpulenta, está Daniela Cotto que bien se mueve dentro del terreno de juego, la pide más. Ahí la vemos en la pantalla de su canal 13 con el número 24 en su dorsal. Me parece que hay una falta ahí sobre María Fernanda Barrante. No, pita así la árbitro Jocelyn Sánchez, Kimberly Sánchez. Y se prepara entonces la armada de juego. Aquí va quien, nuevamente, Wendy Acosta, que se prepara por esa banda izquierda. Pasa la pelota su compañera, rechaza el conjunto de Usén Alajuela. Nuevamente, el equipo de Moravia que trata de armar el juego. Ahí busca peligrosamente María Fernanda Barrantes. Y la pelota es enviada por fuera por la señorita Paula Cotto. Acá, en estos ya que 17 minutos de la etapa complementaria entre Usén y Moravia, el cero por cero en el marcador. Me parece cansada María Fernanda Barrantes. Sí, me parece a mí también que ya hay un posible cambio por ahí. Parece que Yasmín Elizondo podría entrar en cualquier momento para reforzar y refrescar ese ataque moraviano. Lo ha hecho bien María Fernanda, al menos ha estado esforzada. Y miren, aquí acaban de llamar justamente a Yasmín Elizondo. La llamamos, Chaleca. La escuchó, Rodrigo. Me está escuchando aquí Richard, exactamente. Ahí tienen entonces ya casi el cambio que nos va a reportar nuestra compañera Andrea Salazar. Ahí falta, ¿no? La pita sobre la jugadora del conjunto de Moravia. Ahí trata de buscarla la señorita María José Morales, Andrea. Saldría precisamente Carla Villalobos. Carla Villalobos, entonces es... No por María Fernanda. No por María Fernanda, precisamente. Bien, bueno, ahí está entonces el cambio posible de Yasmín Elizondo. Elizondo que siempre es el terror, ¿verdad? De ese carril. Intrépido es bastante. Y María Fernanda, ahora antes, es una jugadora que conoce muy bien esta cancha. Ella salió de las pilas de UCE Malajuela. Jugó aquí desde la liga menor. La hizo completa en UCE Malajuela. Y conoce muy bien la cancha y el clima. Y creo que por eso también el profesor Ricardo Rodríguez opta por dejarla ella en cancha. Compañeras, un detallito acá que vimos y es que también nos juntabolas, que están bien uniformadas. Son todas niñas y es precisamente la gente de CODEA la que apoya también a este equipo de UCE. Estas niñas que hace rato están con nosotros acá disfrutando de la narración y los comentarios, por supuesto, vealas ahí en su pantalla, soñando con un día poder participar en la primera división. Estas niñas deben de jugar, ¿verdad, Mónica? También al fútbol. Así es, así es y no me extrañaría verlas pronto en los máximos escenarios del fútbol femenino. Se hace entonces efectivo el cambio, abandona con el 25 Carla Villalobos, ingresa con el número 17, Yasmín Elizondo, para esta etapa complementaria. 19 minutos en su pantalla de Canal 13, el 0 por 0 de momento acá, momentáneo, entre UCE y el conjunto de la Asociación Deportiva Moravia. Esperando en unos minutos el comentario de nuestra capitana, Mónica Malabasi. María Fernanda y a quienes nos sintonizan, anota en el segundo tiempo, Arenal Coronado, que está jugando con Liberia ya en el complejo deportivo Arenal, anotación de María José Garro. Un gol por 0, gana Arenal Coronado. Otra de las delanteras que viene con buena racha, anotadora. Correcto. Y que tres puntos más valiosos para Arenal para quitarse encima el mal arranque que tuvieron y para también frenar un poquito el ímpetu con el que venía Liberia. Bueno, ahí me parece que hay falta sobre Yasmín Elizondo. El tiro libre va a ser para el conjunto de la Asociación Deportiva Moravia en 20 minutos de juego. Luego el tiro libre acá a favor de la primera etapa al 0 por 0 y nuevamente acá se mantiene en etapa complementaria. Se prepara Yasmín Elizondo para cobrar el tiro libre a favor del conjunto de la Asociación Deportiva Moravia. Vamos a ver si nos va a hacer una jugada para él, ¿no? Más bien se entra la pelota, buscaba ahí la compañía, llegaba a cerrar Wendy Acosta, llegaba a cerrar también María Fernanda Barrantes. No pasa más, queda viva todavía inclusive la pelota para el conjunto de Moravia en 20 minutos de juego. El comentario en AMU de nuestra capitana Mónica Malabasi acá en Canal 13. Claro que sí, saquele roja la violencia contra la mujer. Un equipo moraviano que entró en este segundo tiempo a dejar claro que no quiere menos de los tres puntos. Por eso el entrenador Ricardo Rodríguez ha mandado un pressing bastante alto, adelantó completamente sus filas, le está dando libertad a las centrales para ir al ataque y por eso hemos visto buenas incorporaciones de Paula Castillo, de Wendy Acosta, de Carol Sánchez que le han dado un extra y al ataque moraviano. Y por el otro lado el conjunto de USEM con una Mónica Vargas que desapareció en este segundo tiempo, ya no tiene la bola y con la desaparición de Mónica desaparece el juego ofensivo de USEM. Y María Mora, la jugadora en punta del equipo de Alajuela, realmente ha sido la espectadora más cercana en este terreno de juego, no está tocando el balón, no le llega el balón a ella y realmente USEM Alajuela está desaparecido del terreno de juego y se ha salvado, se ha hecho grande la figura de la portera, también han habido jugadas polémicas, donde se pedía penal y la central no lo veía, pero definitivamente Moravia es el que lleva más acciones de peligro, el que tiene toda la iniciativa y me parece que la profundidad de la banca de Moravia, que es uno de los factores más fuertes de este equipo, podría hacer la diferencia, porque ya don Ricardo Rodríguez ha refrescado a su equipo, ha metido piernas frescas, ha metido a jugadoras que también son de muy buen nivel y que ahora se enfrentarán a una defensa alajuelense bastante cansada y creo que por ahí podría venir el gol y hacer la diferencia en este partido. Un poco de juego USEM Alajuela por la banda con Shirley, si no me equivoco. Es que me parece que USEM perdió el juego en general, no tiene posesión y les cuesta atacar. Compañera, si se vendría otro cambio en el equipo de Moravia y va a ingresar con el número 9 Carolina Durán y el cambio sería por Shirley Rojas Espinosa con el 10. Carolina Durán, la jugadora que veíamos a inicio de la transmisión, en un muy lindo reportaje que usted puede encontrar por internet en www.sinar.go.cr, vaya a búsquelo porque está muy bonito y también lo subiremos a nuestras redes sociales. Nuestro compañero Fernando Vargas, qué manera de fera, qué bonita. Estas cosas que son importantes de resaltar al fin y al cabo, ¿verdad? Esta muchacha que juega al fútbol con Moravia y se dedica al campo para ayudar a su familia, los gastos de su familia, todas esas realidades que como hemos dicho las hemos venido dando a conocer en el Sistema Nacional de Radio y Televisión desde marzo. Aprovecho compañeras para saludar a don Nixor Morales, dice saludos y gracias por la transmisión. Saludos desde Pizgo y Cochea apoyando a Moravia, gracias don Nixor. Y nos dice también Diego Mojica. Atención porque remata Yasmín Elizondo de larga distancia y por fuera se va este remate, el saque de esquina, me parece que hubo ahí, pitó falta, por supuesto, la señorita Kimberly Sánchez. El tiro de esquina, compañía nacional de fuerza y luz, es para el conjunto de la Asociación Deportiva Moravia. Y Yasmín Elizondo las guinda muy bien. De hecho que todas las hizo el fin de semana anterior. Yasmín, ahí está el segundo palo, va también el cambio en Usén Alajuela, correcto. No pasa a más entonces, atención que queda viva la pelota y sorprendía también la señorita Paula Castillo con un remate buscando la pelota, la recién ingresada Carolina Durán con la pelota. Mónica Vargas, ahí está el conjunto de Usén Alajuela, hay un rechazo del equipo de Moravia. Adelantaba ahí, por supuesto, me parece que hay muy, muy tallado esa posición prohibida que le pitan a Karol Sánchez. Me gustaría ver la repetición porque me parece, desde aquí donde estamos nosotros, me parece que salía bien. Con pocas jugadoras iba a señalar, llega o hace, intenta hacer el contragolpe Usén Alajuela. Prácticamente solo iba Mónica Vargas y otra de sus compañeras y incluso ella retrasa un poco la acción porque no tiene acompañamiento. Compañera, si sale de la cancha María Mora con el número 13 de Usén y precisamente con el número 7 Pamela Mora ingresaría. Atención porque ahí había una jugada de peligro, anotando entonces el cambio, Andrea Salazar, muchísimas gracias. Con el número 7 está en la gramilla ya natural acá del complejo, el deportivo, acá Monserrat Alajuela. Extraordinario este escenario acá para que usted se venga a disfrutar del fútbol femenino y también las otras actividades deportivas que están siempre acá en el polideportivo. Monserrat Alajuela, completamente en vivo. Atención que ahí buscaba centrar la jugadora del equipo de Usén Alajuela y buscar a Mónica Vargas. El saque se va por fuera y el saque de puerta, José Vies para el conjunto Alajuelense. Intentaba un remate, si no me equivoco me parece que intentaba un remate la jugadora de Usén Alajuela y ahí vemos la repetición, sí, donde se la encuentra ahí y remata. Buscando también. Se va un poco alejado. Y de acá hay un pelillo de gato, compañeros, de acá. Ay, 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 ahí va el contragolpe entonces del equipo de Moravia buscando a Yasmín Elizondo, su compañera. Rechaza la defensa del conjunto Alajuelense. Ahora el contragolpe pertenece al equipo de Alajuela y está bastante atenta la saga moraviana con Wendy Acosta que transita la pelota. Busca a su compañera con el número 24, la señorita Daniela Cotto. Y rechaza también nuevamente el conjunto de Moravia. Busca la señorita Mónica Vargas, se equivoca en la entrega, pide disculpas. Y el saque lateral es para el conjunto de Moravia. Y ya en 27 minutos realmente me sorprende que Moravia siga jugando con tres defensas atrás porque Usen solo tiene una jugadora en punta. Entonces creo que podría tener más números al ataque y cambiar un poquito su esquema táctico, pero hasta el momento no lo hace Ricardo Rodríguez. Ahí buscaba Paula Cotto compañía, rechaza entonces la saga del conjunto de Usen Alajuela y busca por supuesto ahora la compañía, la señorita Carolina Durán. La falta cometida entonces por el conjunto de Moravia. El tiro libre va a ser a favor del conjunto de Alajuela. Ahí se prepara la señorita María Paula Cotto, Julieta. María Fernanda nos dice Diego Mojica, buenísima la narración y comentarios del partido, mejor que muchos. Muchísimas gracias. La narración de calidad tenemos aquí. Sí, claro. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias don Diego y buenísimo ver el fútbol femenino. Muchísimas gracias por su comentario y por el seguimiento y por supuesto por la sintonía a través de Canal 13. Tratamos de mejorar y hacerlo de la mejor forma todos los domingos. ¿Y sabe qué es lo más importante? Sí. Que somos los primeros. Bueno, al menos tratamos de hacerlo con la mejor intención, don Diego y a todos los que nos ven a través de Canal 13, de llevarles a ustedes el fútbol femenino, de que conozcan a las muchachas, las vean jugar, vean su esfuerzo, su sacrificio, y no solo en el plano deportivo, también en el plano personal, porque muchas, la mayoría, casi todas dirías, de estas jugadoras no reciben un salario y lo hemos mencionado reiteradamente en estas transmisiones de designar y tienen condiciones particulares, algunas de muy escasos recursos, por ejemplo, en fin, hay muchísimas situaciones que ellas se enfrentan y bueno, pese a eso tratan de dar lo mejor en la cancha. Pese a eso son cracks, eso es, así está la palabra, pese a eso son extraordinarios futbolistas. Ahí transita la pelota Yasmín Elizondo, que busca compañía con Naomi Molina, Naomi que toca para Carolina Durán, que le cometen falta en este preciso momento, atención, porque ahí la piden varias jugadoras, llega Wendy Acosta, llega Yasmín Elizondo, este tiro libre peligrosísimo para el equipo de Usén Alajuela, peligro para Usén, oportunidad de oro para la Asociación Deportiva Moraviana, ahí está con el número 20, frente a la pelota Wendy Acosta, acomoda la pelota Wendy y prepara, por supuesto, la barrera, la señorita Yalitza Sánchez, ahí en la barrera llegan Mónica Vargas, está también María Paula Cotto, varias jugadoras del equipo de Usén Alajuela, peligro para el conjunto de Usén Alajuela, frente a la pelota Wendy Acosta, atención, ya se cobra el tiro libre Wendy Acosta, que prepara la portera y ahí le queda viva la pelota para Fernanda Barrantes, que no logra, atención, que por poco hay autogol del conjunto de Usén Alajuela, que rechaza la pelota. Ahora tiene en su poder de la esférica Daniel Acoto, Daniel Acoto, que trata de sentar, rechaza el conjunto de Usén Alajuela, siempre que hay tiro libre en esa área y Wendy la toca, es peligro Mónica. Ahí vemos la repetición precisamente María Fernanda, buena acción de la portera Yalitza. Muy bien Yalitza, muy bien colocada y Wendy que ya nos tiene que sobrar, muy buenos tiros libres, una jugadora que la táctica fija es uno de sus fuertes, ya sea rematando directo o yendo a cabecear. Correcto. Una jugadora muy completa de Wendy Acosta. Ahorita en este momento también buscando entonces desentrar el balón que ya prepara la portera para el saque de puerta, Josevi Mónica. Yo creo que la única posición en la que no he visto jugar a Wendy y yo es de portera. Comenzó su carrera jugando de lateral, pasó a jugar de delantera, en el equipo Moravia muchas veces lo hace en la media cancha y en la selección nacional lo hace de central. La joyita, la profe del equipo de la asociación deportiva Moravia, ¿verdad? Porque también tiene, ¿qué? Tres, cuatro trabajos tiene. Otra de las que se multiplica también lo vimos en la apertura, tuvimos una bonita nota de ella y sí, en la realidad todas las mujeres que tienen que jugársela como las grandes para poder cumplir con con el fútbol y con todos sus deberes como estudiantes y como profesionales. Como mujeres, como mujeres, que son muchísimas. Correcto, ya a ti cobra el tiro libre la señorita Daniela Cotto busca la pelota Wendy Acosta y se enfrenta ante Cheriles Barquero. Ahí va Wendy Acosta, diblando uno, dos, tres, trata de buscar la compañía centrando. El centro se va por fuera y me parece que es saque de banda a favor del conjunto de la asociación deportiva Moravia. Saque de esquina, compañía nacional de fuerza y luz. Y ahora sí me escuchó Ricardo Rodríguez que ya subió a Wendy y está sumada completamente al ataque. En su posición, nata, en la que le va mejor. Donde más me gusta verla. Ahí está el tiro de esquina, intentaba entonces el conjunto de Moravia de sorprender. Vamos a ver qué dice la señorita Kimberly Sánchez. Nuevamente el tiro de esquina, compañía nacional de fuerza y luz a favor del conjunto de la asociación deportiva Moravia que en 32 minutos de juego trata de abrir el cerrojo acá en el polideportivo Montserrat. El saque de esquina, compañía nacional de fuerza y luz que ya fue cobrado, rechaza la saga del conjunto a la juelense y busca la pelota Carol Sánchez. Carol Sánchez, Paula Cotto, Paula Cotto, Carol Sánchez, le gana la partida. Me parece que la señorita Carol Sánchez, correcto, ya saca de mano a la capitana del conjunto de Moravia. Busca el esférico Yasmín Elizondo que se le escapa la pelota. El saque de puerta, José Vies para el conjunto a la juelense, Julieta. Saquemos tarjeta roja, la violencia contra las mujeres, María Fernanda, Mónica y quienes nos sintonizan, denuncie la agresión contra ellas al 911, un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres. Saquemos la tarjeta roja, la violencia contra las mujeres. En 33 ya minutos de juego, siga con nosotros disfrutando de este encuentro entre Usen y Moravia, aún el 0 por 0 enorme en este polideportivo Monserrat. Los banquillos, Andrea Salazar, ¿cómo están? ¿Cómo se mueven? ¿Qué dicen los técnicos? Usted tiene el detalle. Pues los técnicos ni se mueven, María Fernanda. Ellos están muy tranquilos, están simplemente analizando a ver qué pueden hacer, a ver si se mueve ese marcador. Pareciera que va a entrar Andrea Godínez con el número 12 de Usen, pero aún el técnico de Moravia no se decide por quién. Muchísimas gracias, Andrea Salazar, acá muy cerquita de nosotros y de los banquillos de ambos equipos. Con la pelota, la saga del conjunto Moraviano. Ahí está con la camiseta número 14, Paula Castillo. Paula Castillo que entrega para Naomi Molina. Naomi Molina con el esférico, se apoya en Yadmín Elizondo que trata de buscar un remate. Se lamenta porque estaba para más, evitando ahí por supuesto las acciones, la saga del conjunto de Usen Alajuela. Y el remate se va por fuera, el saque de puerta, Kosevi, para el conjunto Alajuelense. Ahí trata de buscar compañía y ayuda la señorita Yalitza Sánchez. Ahí llega por supuesto Paula Cotto que tiene un extraordinario saque de puerta, de hecho, ¿verdad? Bastante potente. Pese a lo delgadita, bastante potente Paula Cotto. Y esa defensa de Usen Alajuela que hay que darle méritos. Hoy se han multiplicado y se la han jugado de lo más bien ante este ataque de Moravia. Realmente sorprende el 0 a 0 después de tanta llegada. Pero muy bien esta defensa de Moravia. Rechazaba Cheiris Barquero del conjunto Alajuelense. Ahora busca la pelota en compañía Carolina Durán que también se anima a rematar de larga distancia. Algo está pidiendo el señor Ricardo Rodríguez que juegue en la pelota un poco más. Es precisamente lo que está pidiendo Ricardo Rodríguez, Mónica. Exactamente, me parece que están precipitando y ya se comienzan a haber discusiones, reclamos entre las mismas jugadoras moravianas que creo que hay frustración por no encontrar el gol. Y ya en las últimas tres jugadas han habido reclamos de jugadoras por haber rematado, por no pasarla, por falta de comunicación. Y el técnico que de la banca más bien la motiva y le dice jueguen si se puede. Ricardo siempre ha sido un entrenador que también es un motivador y que motiva a su equipo siempre para luchar hasta el último minuto. Daniela Cotto que buscaba la compañía de Wendy Acosta para cerrar ese tiro libre que al final entonces rechaza la defensa del conjunto de Usén Alajuela. Prácticamente todo el encuentro ya en 36 minutos de esta etapa complementaria jugada en terreno peligrosísimo de Usén Alajuela. Mira, qué presión que todavía sostiene el conjunto de Moravia, Mónica, en esta ya etapa complementaria que ya estamos introduciéndonos en los 40 minutos de juego. Vean ustedes nada más qué fiesta tienen acá a lo lejos la barra del conjunto de la Asociación Deportiva Moraviana. Ahí está y cobra de mano ya el conjunto de Usén Alajuela. La pelota queda viva buscando la pelota el esférico Mónica Vargas. Mónica Vargas que domina la pelota, se da vuelta, rechaza la defensa del conjunto de Moravia. Atención porque ahí buscaba peligrosísimamente cerrar la capitana del conjunto de Usén Alajuela, la señorita Paula Sánchez y estaba bastante atenta Priscila Tapia. Ahora busca el contraataque del conjunto de Moravia. Wendy Acosta, Wendy Acosta que busca compañía con Yasmín Elizondo. Yasmín Elizondo que levanta su cabeza nuevamente. Trataba de filtrar en la pelota buscando a Wendy Acosta. Por ahí hay lamentos, se equivoca en la entrega. Dos veces la hecha así. Por fuera. Un poco larga. Por fuera se va este centro. Ahí le piden por favor un poco más de concentración. Y es que lo que les decía Ricardo Rodríguez, creo que las ansias se las están comiendo. Las ansias por encontrar ese gol. Y si han equivocado en los últimos cuatro ataques que han tenido, definitivamente remates muy lejanos. Y más bien en esta última que vemos aquí en la repetición, fue Usén el que estuvo más cerca de la primera anotación. Un Usén que no ha atacado prácticamente en todo el segundo tiempo y que ahí casi se encuentra el gol. Nos dice la cuenta de FC Uvita Femenino. Saludos desde Orotina y saludos para la Scarlett Solano que dio el gane ayer a FC Uvita versus Águilas con tres goles. Supongo que eso es de segunda división. Mónica, si no me equivoco, o tal vez el caballero o la señorita que nos hace el comentario, que nos aclare. Y con muchísimo gusto hacemos el saludo. FC Uvita Femenino, Sintonía desde Orotina. Y aprovecho precisamente para saludar a todos los orotinenses, oterráneos, familia por allá en Orotina. Los primillos, los vecinos. Sí, sí, claro, todos. Mi mamá, mi abuela, que siempre ven los partidos del fútbol femenino. Y yo aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y saludo a mi abuelita, Tita Amadita, que está en la clínica católica. Ahorita, un poquito enfermita, pero ya pronto va a estar afuera y está desde el hospital. La Tita Amadita, qué linda. Sintonizándonos. Que ponga a ver a todo el hospital, a todo el hospital con el Canal 13. Vamos, Tita. Qué emoción, un saludo, por supuesto. Vamos, Tita, usted puede. A todos los que están ahí alrededor de Tita Amadita. Qué bonito nombre, ¿verdad? Es también parte de la familia. Y bueno, bonito sería un hijo de Mónica, ¿verdad? Que se llame también Amadita. No, Mónica, eso todavía no viene, tranquila. Espere que todavía no se ha casado, tenga paz, María José. Bueno, pero ya está en proceso. Por eso, pero ya hay fecha, ya hay fecha. Los hijos son otro tema. Para todos los ilusionados y los fans de Mónica, qué pena, pero ya tiene anillo de compromiso. Bueno, así es. María José Morales es la que estaba atendida en el terreno del juego, la sacan con camilla incluida y sería la jugadora Andrea Godínez la que entraría en su lugar. Un cambio más para el equipo de Moravia. Ya tiene, ya le entrega la ficha a la asistente para ingresar Andrea Godínez a la cancha. En lugar, decíamos, de María José Morales con el número ocho. Gracias, Andrea. Y en 40 minutos aprovechamos para un comentario del Instituto Nacional de las Mujeres. Mónica Malabás y la capitana del 13, como diría María Fernanda Morillo. Muy bien, así es como se van identificando. Claro que sí, sacándole roja la violencia contra la mujer. Un partido donde el 0 a 0 realmente impresiona, sorprende, porque Moravia ha ido al ataque, lo ha intentado por absolutamente todos los medios, ha hecho las variantes que ha tenido que hacer y simplemente el gol se les ha negado. Y rescatando, por supuesto, el orden, la disciplina táctica de la defensa de UCE Malajuela que se ha mantenido paciente, se han mantenido ordenadas y sobre todo con muchísimo sacrificio y entrega este cuadro de UCE Malajuela que solamente ha hecho un cambio y que aún así sus jugadoras siguen corriendo, siguen defendiendo y creo que para ellas es un buen negocio salvar este punto ante Moravia y por el contrario, para Moravia, compañeras, es definitivamente un pésimo negocio dejar dos puntos en el camino después de haberle ganado la semana pasada a Zapriza. Deja dos puntos en este partido, en la séptima fecha y son dos puntos que va a lamentarse después. Por eso es que a falta de cuatro minutos, más reposición, lo van a intentar de las maneras que lo tienen que intentar para encontrar ese gol que se les ha negado de todos los medios. Sí, Mónica, qué buena esa jugada de la número 5 de Moravia. Naomi, Naomi, qué bien jugadón. Atención que hubo roce ahí también entre María Fernanda. Atención que buscaba Wendy Acosta el remate o el centro más bien se va por fuera, hubo un desvío para el saque de esquina a Compañía Nacional de Fuerza y Luz, María Fernanda Barrantes y también la jugadora Angie Barrantes. Y precisamente Moravia sabe que no... Atención que ya se cobra el tiro de esquina, me parece que hay algo que está pitando. Yo quisiera hablar de la repetición porque me parece que es con una misma compañera de ella que choca. Sí, correcto, ahí le reclama inclusive Wendy Acosta y la misma capitana Carol Sánchez, es la misma compañera, ¿correcto? Sí, me parece que sí. No, sí, sí, hay una jugadora de... Se equivoca. Muy bien, pero iba para adentro ese tiro de esquina, eso iba a ser un gol olímpico, muy bien ya le ha hecho. Y bueno, ahí yo pensé que íbamos a tener la repetición de nuevo. Lo que está pitando es un choque entre las mismas compañeras. Con María Fernanda Barrantes me parece que le pitan una carga. Es extraño. Bueno, ahora pita nuevamente a favor del conjunto de Usén Alajuela, se molesta el banquillo de la Asociación Deportiva Moravia y el tiro libre es para el conjunto de Usén Alajuela. Porque ha sido el 0-0 con mucha polémica. Sí, incluida una mano de una jugadora de Usén Alajuela que las de Moravia reclamaban como falta de penal. Les decía que para Moravia, bueno, precisamente por considerar que no es un marcador que les conviene, precisamente también por el gane de esa prisa ayer contra uno de los equipos de Cartago, me imagino que también tienen esa presión, ¿no? Y por ende le han demostrado en este segundo tiempo en específico de ir adelante y buscar ese marcador para mantener ese liderato en la tabla de posiciones. Así es, recordemos que Zapriza todavía debe un partido y está con 15 puntos. Moravia tiene 16, con este llegaría 17 y si Zapriza gana el partido que está debiendo asumiría el liderato del torneo Clasura. Bueno, ahí está entonces el detalle. Me parece que hay jugadora resentida de Usén Alajuela. Andrea Salazar. Sí, María Fernanda, es precisamente Laura Sánchez con el 10, pero ya va a ingresar de nuevo, no fue mucho, un poco de hielo y ya está pidiendo ingresar nuevamente a la cancha. Bueno, ahí está hace rato esta jugadora y el partido, si Kimberly Sánchez no se pone un poco más avispadita, puede salirse de control en estos últimos minutos porque ha estado lleno de polémica. Ahí está Angie Barrantes del equipo de Usén Alajuela, que ha estado bastante intensa en estos últimos minutos, tratando de buscarse una tarjetita amarilla. No ha caído de momento. Apenas tres tenemos en un juego tan polémico, ¿verdad? Ha sabido manejar en cierta manera la señorita Kimberly Sánchez el encuentro. Atención que ahí que está pitando, ahí falta a favor del conjunto de Usén Alajuela. Se prepara entonces para el tiro libre el conjunto alajuelense. En estos últimos minutos ya de juego, 45 específicamente en el cronómetro. Hay cambio para estos últimos minutos de juego. Me parece que es más un cambio de tiempo. Más un cambio de tiempo para que corran los minutos y para salvar este puntito a favor de Usén Alajuela. Caterin Castro es la que entra por Jocelyn Rodríguez. Jocelyn Rodríguez, Caterin Castro con la camiseta número 19. Entonces, ahí está. Me parece que todavía no ha indicado a cuánto nos vamos de alargue la señorita Jocelyn Sánchez. Michelle Rodríguez no fue la que salió, la número 16 de la juela. La número 16. Michelle. No, la número 18. La 18. Jocelyn Rodríguez. Es correcto. Se parece mucho. Con textura física muy parecida a la mujer. Ok, Jocelyn. Que corre montones. Esa número 18 de Usén Alajuela. Y tal vez por ahí Andreita nos ayuda a ver si ya dieron tiempo de reposición porque yo no he visto a la árbitra señalar y ya llevamos 46 minutos. Sí, compañeras. También va a ser ingreso con el número 21 jugadora de Usén Alajuela y es Valeria del Campo, precisamente a la que teníamos ahora en pantalla. Vamos a ver quién sería. La que sale, que ya viene por ahí corriendo y es precisamente la jugadora. Si me ayudas, Moni, si la reconoces. No vemos el número. Ya casi te decimos, Andrea. Me parece que ahora sí es Michelle Rodríguez. Ahora sí. Es Michelle. Ingresa entonces con la camiseta número 21, Valeria del Campo. 16, sí, así es, Michelle Rodríguez. Con el número 16, correcto, Yuli, es la que sale del terreno. Poco difícil ver los números en esa camiseta por detrás. Y no lo tiene en la pantaloneta. Sí. Es un error. Prepara entonces el tiro libre el conjunto de Usén Alajuela y busca entonces abrir el marcador para el conjunto casa. Lo intentaba María Paula Cotto. Y el saque de esquina, Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Fuera de juego, Pico. Fuera de juego estaba entonces esta jugada. El saque de puerta para el conjunto de la Asociación Deportiva Moravia es para la señorita Priscila Tapia. Y cuatro minutos de reposición para esta etapa complementaria, compañeros. Excelente, Andrea. Muchísimas gracias. Cuatro minutos más en el alargue entre Usén y la Asociación Deportiva Moravia. El cero por cero aún se mantiene en el marcador. María Fernanda Barrates. María Fernanda Barrates buscando compañía. Ahí lo intentaba. Rechaza el conjunto de Usén Alajuela. El saque de banda es para el conjunto de la Asociación Deportiva Moravia. Y en Coronado, Arenal de Coronado, anota el segundo gol por intermedio de Sauti Rosales. Bonerio a dos por cero en el final del partido allá en Coronado ante Liberia. Atención que intentaba el contragolpe el equipo de Usén Alajuela. Frenan la intención las moravianas. El tiro libre es para las alajuelenses. Frente a la pelota, Paula Cotto. Ahí está Paula Cotto. El tiro libre ya que cobra esta señorita. Rechaza Paula Castillo buscando a sus compañeras en estos últimos minutos que se desarrollan en el polideportivo Montserrat en Alajuela. Va cubriendo la pelota la defensa del equipo moraviano Carol Sánchez. Escapa la pelota. Se intentaba escapar la pelota. Correcto. La última en tocarla fue la señorita Carol Sánchez. El cobro lateral es para el conjunto de Usén Alajuela. Ya cobra de manos el equipo alajuelense. Ahí presiona a Wendy Acosta. Ahora el lateral es para el conjunto de Moravia. Se escapa la pelota nuevamente por esa banda izquierda del conjunto de Moravia. Wendy Acosta saca de manos. Yasmín Elizondo que transita la pelota buscando compañía. Abre la pelota para la señorita Naomi Molina. Ahí está Naomi Molina que se resbala en la entrega. No la hace correctamente y rechaza la defensa del conjunto de Usén Alajuela. Cuando la señorita Kimberly Sánchez decreta el final de este encuentro. El marcador en 90 minutos de juego. Cero por cero. Cero Usén Alajuela. Cero el conjunto de la asociación deportiva Moravia. Andrea Salazar desde el terreno de juego del complejo deportivo. Acá en el polideportivo Montserrat Alajuela, Andrea. Sí compañeros. Acá con don Ricardo Rodríguez, el técnico moraviano. Don Ricardo, bueno, no logran sacar. Si se me hace un momentito más para acá. No logran sacar a la victoria. Pero un partido en el que ustedes buscaron dominar. Bueno, sí. Es difícil cuando topas con un equipo que incluso jugando de local. Él plantea a sus 11 jugadoras dentro de su propia área, ¿verdad? Y difícilmente logramos abrir ese esquema defensivo. Deja trabajar más. Yo diría que vinimos calladitos y nos llevamos un punto de acá. El equipo sigue invicto y seguimos trabajando con el objetivo que es quedar campeones. Hizo falta tener tal vez un poco más de tranquilidad ahí en esos arremates. Pues sí, tal vez un poco de tranquilidad. El problema es que llegado el momento y habiendo tantas piernas dentro del área, cuesta mucho lograr concretar, ¿verdad? Pero como te digo, es parte del fútbol también. Hacia eso tenemos que trabajar. Habrán partidos abiertos en donde el equipo rival se presta para jugar y viene en busca de un objetivo también. Y otros en donde se cierran atrás y pues hay que tratar de abrir sus espacios. Bueno, y estando líderes, ¿qué trabajar ahora para seguir buscando esas victorias? Bueno, no, igual lo mismo. Lo mismo que hemos estado trabajando, sabemos que cada partido es un partido diferente y que hay que ir a buscar, obtener los puntos. Nos toca a Liberia el próximo miércoles y vamos a intentar hacerlo. Muchas gracias a don Ricardo Rodríguez. Vamos a ver si podemos conversar también acá con el técnico de usted en Alajuela. Don Alan Campos, ¿qué tal? Don Alan, bienvenido a la transmisión. Y bueno, un partido en el que logran salvar ese punto. Sí, bueno, agradecerle a ustedes por estar por acá. A toda la gente que se hizo presente aquí al Polideportivo. Y no, creo que el partido fue interesante. Fue bueno. Creo que nosotros dentro de la presión que metió Moravia, pues creo que supimos resolver el partido. Creo que lo controlamos. Defensivamente hablando anduvimos muy bien. Las muchachas estuvieron muy atinadas. Creo que trabajamos hora y media en la semana. Y con esa hora y media en la semana que trabajamos, creo que nos alcanzó para rescatar ese punto del que usted habla. Y no, no, pues hay que creer en nosotros. Tenemos que creer más en nosotros. Tenemos que ordenar un poquito más la casa. Y esto saldrá adelante. Con mi persona o sin mi persona, pero aquí en Alajuela hay mucho talento para seguir adelante. Y creo que lo más importante de esto es rescatar el trabajo que hicieron las muchachas de desgaste y de manejo. Y sobre todo rescatar el orden táctico que se tuvo. Porque hoy les pedí que hicieran algo y realmente lo cumplieron. Don Alan, bueno, están luchando también ahí por estar en esa zona de clasificación. ¿Qué es lo que hay que trabajar para poder llegar y estar en las instalaciones finales de este campeonato? A ver, un equipo como Alajuela, que está lleno de muchachas sub-15 y 17, más 4 o 5 ya de alguna experiencia, pues sinceramente le digo que es muy difícil para nosotros suplir a una Elixir Rodríguez, suplir a una Katerin Arroyo, suplir a una Emily Valenciano y a una, incluso a Ariel Barquero, que el torneo anterior, pues fueron piezas vitales para el equipo de Alajuela y hoy por hoy no las tenemos. Y hemos estado luchando contra eso. Y creo que gracias a Dios las muchachitas de 17, 15, 18, hasta de 14.